Muy buenas tardes, sugo mañana se cumple una semana desde que casi 300.000 estudiantes aquí en la región del Bío Bío volvieron a clases presenciales. Estaban en las clases virtuales, pasaron a la presencialidad obligatoria y eso por supuesto ha traído consigo varias críticas por parte de los apoderados y también por el gremio. Hablamos de los profesores. Por eso mismo el presidente del Colegio de Profesores a nivel nacional, Carlos Díaz, visitó la zona, se reunió con los representantes de la región y esto es lo que nos comentó. Nosotros hemos reiterado la necesidad de cambiar el protocolo, de hacer modificaciones. También en ese mismo tenor se lo hemos planteado a la autoridad que va a asumir este día viernes. Creemos que es fundamental incorporar el tema del aforo, creemos que es fundamental iniciar este proceso en forma paulatina. Todos queremos la presencialidad y lo hemos venido repitiendo desde hace mucho tiempo. Todos queremos volver a clases presenciales porque es lo que corresponde y es lo que evidentemente debemos de hacer todos los esfuerzos para ello. Ahí escuchábamos a Carlos Díaz, presidente nacional del Colegio de Profesores, que hacía un balance cierto sobre este regreso a clases a una semana desde que estos estudiantes volvieron a la presencialidad obligatoria y en algo que coinciden las autoridades, el gremio, los padres y los alumnos, en que la presencialidad es necesaria para el aprendizaje de todos estos niños y niñas. Pero claro, el panorama sanitario es complejo. Hemos visto una baja de casos aquí en la región, pero hace algunos días ya veíamos más de 4.000 casos. Por eso mismo el presidente del Colegio de Profesores aquí en la región, Jorge Barriga, se refirió al respecto. Escuchemos lo que nos dijo. No existe una trazabilidad como existía antiguamente. Hoy día tenemos estudiantes que llegan con apoderados, contagiados, pero se sienten bien y por lo tanto el apoderado lo envía al establecimiento. Entonces no existe ninguna trazabilidad. Esperemos, esperemos, y estamos haciendo todas las fuerzas lo máximo posible para que no tengamos brotes importantes en nuestra región. Pero en este minuto, respondiendo a tu pregunta, si existe un brote en un establecimiento, no estamos en conocimiento de eso. Un panorama complejo, como también mencionaba Jorge Barriga, y que también tiene que ver porque nosotros conversábamos con los apoderados previo al regreso a clase, ¿cierto? Y ellos no tenían conocimiento de cómo iban a ser las medidas sanitarias cuando los niños estuvieran presencialmente en los colegios. Se da también, como mencionaban también ahí, Jorge, por los cambios en estos planes que tienen que, por ejemplo, ver con los brotes de COVID. Lo cierto es que los niños van a seguir en clases presenciales y nosotros vamos a seguir atentos también a cómo se da todo este panorama.